Buenos días, Federico. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que traía aquí una lista y podría comprarme otra agenda. Es decir, el caso de las mascarillas, los hidrocarburos, el rescate de Aeropuropa, los salvoconductos, la República Dominicana, Barrabés, David Sánchez, la Universidad Complutense, África Center, Inmobiliarias, Escort, Prostíbulos, PCR, pagos en el viaje de Delsi, la SEPI, la Fiscalía, el presidente del Tribunal Constitucional, Armengol, Torres, Ábalos, Coldo, Aldama. ¿Qué más tiene que pasar en este país para que caiga este gobierno? Es decir, todo esto tiene un común denominador. ¿Quién es el número uno señalado por la UCO y la Guardia Civil? Yo me pregunto, aparte de nosotros estar personados en Coldo, ahora en Hidrocarburos, en Pegasus, en el caso de Telegram, yo creo que la audiencia se tiene que dar cuenta que las instituciones del Estado se tienen que despartirizar de las cúpulas. O sea, ya está bien. Desde el presidente del Tribunal Constitucional hasta el Fiscal General del Estado, pasando por lo que ustedes quieran, no podemos continuar así. O sea, la sociedad civil está harta. Nosotros nos hemos personado sin las causas para buscar justicia, porque es que creo, Federico, que es lo único que nos queda en este sistema. Y queda muy poco y no se están dando cuenta de que, como continuemos así, la justicia se va a convertir en una justicia política que Venezuela va a ser un chiste. La policía se va a convertir en una policía política como en Venezuela. O sea, en el procedimiento de Coldo hay una unidad de la Guardia Civil de Servicio de Información que daba contravigilancia con un comandante. ¿Pero esto qué es? ¿Quién supervisaba? ¿Quién supervisaba?